Bueno, atención porque esta semana, así como fue el foro de negocios y económico internacional, se viene el Congreso Nacional CREA, que es gente de campo pero que le dirige cada una de las temáticas a gente que no necesariamente debe ser del campo. Ya se habla de 6.000 personas, será acá en la rural, por streaming se va a poder ver en todo el mundo. Diego Ponce es el coordinador temático del Congreso CREA 2016. Hola Diego, ¿cómo estás? Eduardo Serenellini. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo van los preparativos? Bueno, ya estamos ahí, ¿no? Cargamos mañana con la jornada Jóvenes a las 14 horas, 1.200 jóvenes ya inscritos. Y bueno, es plasmar el trabajo de un año y medio, ¿no? ¿Los jóvenes? ¿Cuál es la temática dirigida a los jóvenes, Diego? Bueno, va a haber, como hablamos varias veces, son muchos eventos adentro de uno. Y dentro de jornadas jóvenes lo que tenemos es chicos entre 17 y 28 años que van a trabajar como una previa al Congreso sobre su vocación, pasión, el colaborar, etcétera, como ejes temáticos también de los jóvenes, pensando en las empresas del futuro, ¿no? Así que hay un panel de seis disertantes que van a trabajar con los jóvenes y después mucha metodología crea para llevar al llano y aplicar lo que... Sobre todo los estímulos que estos disertantes le van a dejar a los jóvenes para pensar en el futuro. Bueno, por eso, vos me corregís si no es así, está dirigido a cualquier sector empresario o profesional. Sí, sí, exacto, exacto. Tanto el Congreso... Bueno, el Congreso, te comento que se agotaron, o sea, no se venden más... O sea, no hay más opciones de inscribirse porque no hay más lugar. 6.000 personas, ¿verdad? Sí, sí, 6.000 personas. Y en la jornada de jóvenes estamos medio al límite, se pueden inscribir hasta mañana si hiciera falta. Y también, a ver una relación, hay una... Te diría que una quinta parte nada más que jóvenes que están vinculados con la actividad agropecuaria y todo el resto de gente que no está vinculada con la actividad. Así que... ¿Y cuál es la temática en general a seguir? O la que vos puedas destacar en el Congreso en sí, Diego. Bueno, a ver, el primer punto es volver a poner sobre la mesa la importancia de las empresas como nodos del desarrollo, ¿no? O sea, cómo a partir del buen funcionamiento de las empresas promover el desarrollo de la comunidad, o sea, la comunidad cuando hablamos de gente que vive en el interior, de las ciudades, y básicamente lo que nosotros llamamos la gran empresa que es el país. Siempre pensando que las empresas como generadoras de riqueza y como generadoras de oportunidades. Ese es el primer punto, el punto central, te diría, de este Congreso. Y después sobre eso, resaltando las figuras de las empresas, me parece que es muy importante todo lo que está vinculado al desarrollo sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, el tema ambiental y el tema social, más allá del económico, son temas que tenemos en agenda hace bastante tiempo y que, como todo Congreso crea, lo que queremos hacer es ponerlo en la agenda del resto de la comunidad y empezar a actuar, ¿no? Es básicamente eso. ¿Y cómo figuras a destacar que vienen como oradores? Bueno, tenemos, a ver, va a estar el expresidente Sebastián Piñera, expresidente chileno, va a estar Jason Clay, que es un americano, vicepresidente de WeWork, de la Fundación Vida Silvestre, va a estar, a ver quién más... Opeinheimer, ¿no? Sí, Ernesto Peinheimer, va a estar Inma Puch, Elona, Martín Tetás, economista, vamos a tener la presencia del Monseñor Sánchez Sorondo, como responsable de lo que es la Academia de Ciencia del Vaticano, a Teresa Rivera como responsable, en parte, de Cambio Climático de lo que es las Naciones Unidas. O sea que son, ¿cuántas jornadas en total? Son dos jornadas y media, podríamos decir, el miércoles mediodía, todo el jueves, y un viernes de tres cuartos días, ¿no? ¿Y qué pasa con aquellos que quedaron fuera, que no pueden llegar, utilizan streaming? Sí, sí, pueden entrar a la página de CREA, es www.crea.org.ar, y a partir de ahí va a haber posibilidades de verlo a través de streaming. Generalmente triplicamos o cuadruplicamos la cantidad de gente que lo sigue, ¿no? Y creo que es una muy buena oportunidad para aquellos que están escuchando, de verlo en grupo, en grupo de amigos, en el colegio, por ejemplo, alguna maestra que ponga, que entre, vea el temario de charlas y que pueda organizar con sus alumnos, ver alguna charla y después generar una discusión, que me parece que es como se construye. Eso es parte de la metodología CREA. Es que es un, Diego, a ver, es un momento en que la Argentina necesita este tipo de eventos, de ser con los pies sobre la tierra, pero optimistas, mirar hacia adelante, ¿sí? Sí, totalmente, totalmente. Creo que es una muy buena oportunidad para poner en agenda estos temas y sobre todo si aquellos maestros, profesores que tienen la opción de hacerlo, facultades, colegios, de que los jóvenes empiecen también a pensar en estos temas como temas de agenda global, ¿no? Sí, señor, me parece muy bien. Diego, te mando un fuerte abrazo, seguimos en contacto. Gracias. Dale, nos vemos. Gracias. Diego Pons, coordinador temático del Congreso Nacional CREA, que se va a llevar adelante esta semana aquí en La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires. En el locutorio. En el locutorio. Conexión directa a la información. Para arreglar y decorar con estilo, Menda Fácil. Parches elegidos por todos. Menda Fácil. 70 años junto a las familias argentinas. En el locutorio. En el locutorio. Es momento de actualizar los datos del tiempo. 14 grados cuatro décimas la temperatura, el cielo nublado, la humedad 61%, el viento sopla desde el sudeste a 11 kilómetros y la presión 1024.2 hectopascales. Para lo que resta del día, cielo parcialmente nublado o nublado. Mañana cielo algo a parcialmente nublado, mínima 9, máxima 21 grados. El miércoles también, cielo parcialmente nublado, mínima 11, máxima 23. Y el jueves, cielo nublado por la mañana y parcialmente nublado a la tarde, mínima 12, máxima 24. La salvación. Este chico tengo un sueño que vuelve una y otra vez. Me veo manejando en una ruta, hay oscuridad. Intento descubrir lo que he soñado. Los números nacen en el pensar. No sé si es mi conana o mi hermana ención. La salvación. La salvación. Para mi propio amor. La salvación.